...viene a León, todavía con el resguardo del título, no tiene el título hoy día, solo resguardo y viene a León, para pedir la plaza de Fornela. Sabe que la plaza de Fornela está libre, hay otras plazas también libres, sabe que la plaza de Fornela está libre porque Fornela en ese momento era zona peligrosa y pocos médicos querían venir a Fornela, pero él lo tenía clarísimo. Es más, hay, yo creo que dos grandes motivaciones para que Lodario venga a Fornela. Una de ellas, sin duda ninguna, es su madre, por la que siente una especie de debilidad. Y una forma de comunicarse con ella sorprendente en aquellos tiempos, en que la relación madre-hijo no solía ser tan cercana. Pero también otra, es que aquí están aquellos que han ido con él a combatir Asturias y que tienen que estar en el monte, tienen que estar en el monte porque no han dejado otra salida. Bien, entonces, para Fornela iniciamos la cuarta etapa y quizás la más intensa. Llega Fornela y yo creo que Lodario ya es una persona formada, tiene entonces 26 años. Es una persona ya con los principios formados, una persona con una conciencia clara de lo que quiere ser, de lo que es, por lo que apuesta, y también tiene una clara conciencia de aquello que rechaza. Y lo que rechaza, también claramente, es aquello que se ha instalado en el poder, por medio de las armas. Viene a Fornela y aquí Lodario, yo diría que sigue siendo un republicano en un tiempo y en unas circunstancias en las que era muy peligroso serlo. En esta etapa, él, digo, ya está formado. No quiere decir esto que no cambie a lo largo de estos años. Si va a cambiar, si va a enriquecerse. Se enriquece en conocimiento, en dignidad, en relaciones, etc. Pero es una persona ya formada, aunque tenga solo 26 años. Por eso digo, en estos años voy a centrarme yo tanto en el discurso diacrónico del tiempo, sino en los aspectos que conforman ya la personalidad de Lodario. Primero, su profesión. Él es un hombre enamorado de su profesión, le gusta a Elegido Fornela, decía, por la madre, por la profesión, pero también porque le gusta mucho la medicina familiar, a pie de enfermo. Y yo, ¿qué destacaría de ese momento, del desarrollo profesional del Lodario? Pues, por un lado, el hecho de que era una persona entregada a su profesión y además que estaba en continuo estudio para mejorar. Él asista a congresos, asista a cursos, estudia. Y además, una vez que se instala aquí, quiere sacar la oposición, porque él viene de médico provisional, no tiene la titularidad. Y quiere sacar la titularidad de la plaza. Narciso está, hay otro dato que yo creo que marca también a Lodario, que en ese momento ya es para todos don Lodario y será ya siempre don Lodario a partir de entonces. Pero digo, previamente a llegar aquí, en febrero, enero-febrero de 1942, hay otro hecho que yo creo que lo marca de una forma que le produce un desgarro. Y es que Narciso, que estaba aquí, en Fornela, es detenido y encarcelado. Narciso, no olvidemos, había combatido durante toda la guerra en el Banco Nacional, porque él estaba haciendo la mili, Narciso, estaba haciendo la mili y allí le tocó, evidentemente, en toda Castilla, todo el ejército. Pues se puso de al lado de los sublevados y Narciso lo cogieron allí. Pero después Narciso vino, Narciso siguió, dijo, bueno, una vez que se libera de aquella guerra, viene para Fornela y quiere volver a entrar en contacto con sus camaradas para tratar de recomponer la lucha y con la esperanza de que la guerra mundial iba a terminar como terminó, es decir, venciendo al fascismo a Europa y que entonces había esperanzas de que aquí también el fascismo fuera derrotado. Pero es detenido y lo lleva a la cárcel. Está en la cárcel de León, Narciso, perdón, Lodario e Iginio, el hermano mayor, vienen a verlo alguna vez desde Valladolid y le sirven a la madre diciendo Narciso está bien, o ha estado Iginio con él, y Narciso está bien. Y ese encarcelamiento también le produce un desgarro tremendo y también evidentemente es un elemento más de rechazo al nuevo régimen.